10 años Musinet, 10 años lleno de energía, de sentimientos, ritmo, fuerza, sonidos, talentos, colores, emociones, música y mucha pasión. En Teleantioquia, 10 años Musinet con Dr. Crápula. En Teleantioquia, 10 años Musinet con Dr. Crápula. En Teleantioquia. En Teleantioquia, 10 años Musinet con Dr. Crápula. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1, 2, 1, 2, 3, 14! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hay que activar el corazón, el mundo entero No es uno, no son dos, no son tres Son diez años de lucha, de resistencia musical, mi gente Esta fiesta es de ustedes Y para celebrar Esto me crácula en la casa Sagrado corazón No es que devolver porque me muero Hay que activar el corazón, el mundo entero Corazón, no es que devolver porque me muero, hay que activar el corazón del mundo entero Corazón, no es que devolver porque me muero, hay que activar el corazón del mundo entero Permiso de inmigración, te dejo las fronteras de tu corazón, ya tengo cita en varias embajadas En mi pasado tu visa ya está registrada, tú tienes conmigo la visa negada Tu pasaporte para mí ya estiró, agarra tus maletas y no debes nada, mi corazón ya te deportó Me salió muy caro, el impuesto pasa bien de ti, pero yo ya salí Y este viaje contigo salió muy mal, me voy a otros lugares de puro ilegal Ilegal, ilegal, pero no perdido, ilegal, ilegal, pero voy tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!